...y hace su llegada a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, esta visita al cuartel La Montaña, donde se encuentra sembrado el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. La acompañan pues el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, también parte pues de la comitiva que la acompaña durante esta visita que realizan como parte de lo que fue la juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer. El pasado jueves la presidenta de Argentina escribió en su cuenta Twitter, mañana a Caracas, sin Hugo, va a ser fuerte y extraño al mismo tiempo, sus funerales fueron tan impresionantes que estaba como aturdida. El sábado por la mañana, el cuartel de La Montaña, donde descansa. Quiero estar un poco más sola, sin tanta gente, sin tanto ruido, escribió la mandataria argentina a través de su cuenta Twitter. ¿Por qué será que los que viven con demasiada intensidad nos abandonan demasiado pronto? También se encuentran pues en compañía de la primera mandataria en esta comitiva que la acompaña el día de hoy al cuartel de La Montaña, la primera combatiente Cilia Flores. Nosotros observamos en estos momentos como la primera mandataria de Argentina pues se acerca donde está sembrado el comandante presidente Hugo Chávez haciendo esta visita pues en el marco de lo que fue la juramentación del presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer. Recordemos algunas otras reflexiones que realizó en su cuenta Twitter. En algún momento habrán pensado o sentido que era necesario apurarse tanto porque el tiempo no alcanzaba para lo que querían hacer. En su escrito también recordó al exmandatario argentino, su esposo Néstor Kirchner, quien falleció en octubre de 2010. Seres únicos, entrañables y extraños a la vez, irrepetibles. Sus ausencias se sienten más que sus pasadas presencias, escribió también. Nosotros en estos momentos pues podemos percibir esa sensación entrañable que quizás pues está sintiendo en estos momentos la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, visitando pues a ese entrañable amigo que fue Hugo Chávez. Gracias.